Una historia que comenzó como un relato de la India y que terminó situándose en México, relata la interesante travesía de Juan Diego, escritor mexicano, residente en Iowa que acepta una invitación para viajar a Filipinas. John Irving presenta en México, La Avenida de los Misterios. Es mi 14º libro, pero es el primer que ha pasado 20 años de su vida como un filme. Antes de pensar en... No soy rápido como escritor, soy muy lento. No siempre 25 años, pero lento. Espero que no sea el principio de un mal hábito, porque no voy a vivir mucho tiempo para terminar una nueva novela si va a durar más 25 años. El ganador del Oscar por la adaptación de Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, el guión, a finales de los 90, mencionó que probablemente La Avenida de los Misterios regresa a su origen un guión para película. Quizás el próximo año, a la película, que La Avenida de los Misterios siempre fue en el principio, solo la historia de la infancia en México, solo la historia de lo que sucede a Juan Diego y Lupe cuando son 14 y 13. El film no se cambia, es solo esa ventana de tiempo cuando son niños, la historia siempre que se cambia, es solo esa ventana de tiempo que se cambia, es solo esa ventana de tiempo que se cambia. Con información de Miguel Ángel Dávila y Víctor Barbosa, e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.